La empresa de seguridad urbana ESU analiza la posibilidad de concretar negocios con el estado de Guerrero, con la asesoría en tecnología de seguridad. La tecnología es aplicable en muchos contextos y herramientas como es seguridad en línea que permite la denuncia anónima, por ejemplo, que podrían permitirles tener más información y tomar mejores decisiones en materia de seguridad en esta región del mundo. La utilización de las cámaras como pruebas en un caso de investigación también hacen parte de las recomendaciones que entrega la Alcaldía de Medellín. Continuar las cosas como van, antes de finalizar el año ustedes puedan encontrar seguridad en línea en el distrito de Guerrero en México y la voluntad que tiene este fiscal es llevarlo a la Procuraduría General de la Nación Mexicana, lo cual sería muy impactante como negocio y como servicio para este país. Según el gobierno de Guerrero, la tecnología aplicada en Medellín les será muy útil y se van gratamente sorprendidos.